Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Sandra Alba. Y yo, José Fuki. Y hoy os traemos un pan de tres recetas que sirven tanto para merendar como para desayunar. ¡Que aproveche! Bien, para hacer nuestro desayuno súper nutritivo vamos a utilizar gallitas de centeno, avena, leche vegetal, fresones y crema de cacahuete. ¡Suscríbete al canal! Bien, para elaborar nuestra merienda los ingredientes que vamos a usar son tres o cuatro cucharadas de yogur natural. copos de trigo integral y salvado, avena al gusto, fresas y unas cuantas moras. ¡Gracias! ¡Gracias! Los ingredientes que vamos a utilizar para hacer esta receta son yogur natural griego, coco rallado, leche vegetal, cuatro fresas y tres onzas de chocolate negro 85% cacao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!